Música Y fue Brillo Valdés Al centro, Pina Soltó el remate de Anthony El remate ¡Gooooool! ¡Tecuara! ¡Gooooool! 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 ¡Es Paraguay, Paraguay! ¡Soltó Pina la pelota! ¡Rimatuta, Juara Cardoso! ¡Y la mandó adentro! ¡Lo empata Paraguay! Si esta aprovechamos... ¡Óscar! ¡Gol! 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 ¡Toni! ¡Toni! ¡El milagro hiciste señores! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Pone la diferencia! Señoras y señores... ...le queda un minuto este partido más Tirano va y le dice ¡Vamos! ...Vamos! ¡Vamos! 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 Messi y Di María, el socio de todos, el socio de todos pone la diferencia. ¡Di María! ¡Gol! 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 Aparece Barrera y muy cerca de ellos el número 9 González. Aquí está Marcelito Espina, viene pidiendo Perico, Perico con Baceda. Se viene a Ruabarrena, Orteguita de lujo, Pascualito, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Argentino! La Argentina con gol de Rambert ya está ganando 1 a 0. Está muy parado el equipo argentino. Este es Marcelo Espina. Rambert por adentro, Rambert por adentro, Rambert que va, Pascualito que quiere, Pascualito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Marcelo Escudero, Espina que ve, Espina que levanta la cabeza, Escudero que llega, él es el que concreta a la Argentina que está ganando 3 a 0. Sigue Messi y jugó la pelota para Maxi, Maxi para Julio Cruz, de zurda al jardinero y viene Messi, ¡gol! ¡Gol! No, estaba bien parado Uruguay, el libre. Parragués con Stey. Espina, presión y gana, Ortega acompaña, falta. Otroga muy bien la ley de la ventaja, Marcelito, para el segundo, Marcelo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Marcelito, ¡gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Marcelo, Fabián, Epina! Pasó Maxi, adentro, Carlito, Messi, ¡gol! ¡Tatantapa, Messi, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!